Hola, bueno, quiero que vean el siguiente video. Ya que no sabemos qué puede hacer portador del virus. El transporte de Caracas sugiero que no salga y suspendo el servicio de corrupción terrestre hasta que el estado de La Guaira, a las 2 de la tarde, hay una cadena nacional donde van a indicar si el estado de La Guaira queda en cuarentena. Es la información que me dio un supervisor jefe ahorita en la alcabala que está en el 171, para información y para conocimiento a los superiores. Ok, ¿cómo lo vieron? Bueno, definitivamente, pues las autoridades de Venezuela están súper, súper alarmadas. Digo, las autoridades como el CICPC, la Guardia Nacional, la Policía Nacional están súper, súper alerta con el tema del coronavirus. Yo tengo una información súper importante que me acaba de llegar por parte de un coronel activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No voy a decir exactamente si es de la policía, el CICPC, no voy a decir si es de la Armada, el Ejército, no voy a decir. Pero sí les digo que es un coronel activo, es un coronel que ya va para general. Y este coronel me ha enviado un listado de exactamente las ciudades en donde ya se encuentra el famoso coronavirus en Venezuela. No son los 10 casos que ha reportado en este caso el señor Rodríguez, son muchísimos más casos. Voy a leer acá, voy a hacerlo acá de ladito. Entonces dice, boletín casos sospechosos pendientes por resultados, pero en realidad estos casos ya fueron confirmados, señores. Estos casos ya fueron confirmados por los mismos médicos militares y médicos civiles que se encuentran en este momento laburando en Venezuela. Entonces dice que en Amazonas, Puerto Ayacucho, hay 5 casos de coronavirus. En Anzuategui, Barcelona, hay 2 casos de coronavirus. En Apure, San Fernando de Apure, hay 3 casos de coronavirus. En Aragua, Maracay, hay 4 casos de coronavirus. En Varinas, Varinas, no hay casos de coronavirus. Hasta ahora, esto me lo enviaron más o menos 5 de la tarde. En Bolívar, Ciudad Bolívar, 54 casos de coronavirus. Carabobo, Valencia, 47 casos. Cogedes, San Carlos, 0. Delta, Amacuro, Tucupita, 0. Distrito Capital, Caracas, 402 casos confirmados de coronavirus. Falcón, Coro, 12. Guarico, San José de los Moros, 0. Lara, Barquisimento, 13 casos confirmados. Mérida, Mérida, 12 casos. Miranda, Los Teques, 167 casos. Munagas, Maturín, 0. Nueva Esparta, La Insunción, 0. Portuguesa, Guanare, 0. Sucre, Cumaná, 23 casos. Táchira, San Cristóbal, 10 casos. Trujillo, Trujillo, 18 casos. Vargas, La Guaira, 234 casos. Yacurí, San Felipe, 21. Zulia, Maracaibo, 23 casos. Estos son los casos que hay confirmados en este momento en Venezuela. Esta información, como les digo, me la dio directamente un coronel activo, que ya va a ser general. Es una información súper importante. Pero quiero, bueno, fuera a dar ciertas recomendaciones. Yo en realidad, yo les voy a mostrar. Yo ando con mi kit. Esto es un gel antibacterial que se hizo simplemente utilizando alcohol. Alcohol. Y tiene mucho alcohol. Y pues este gel, en el momento en que yo toco algo que ha cogido otra persona, inmediatamente me lo echo en las manos. También andamos en nuestra casa con este aparatico. Este aparatico es indispensable que esté en su casa. Este aparatico lo que hace es que tú coges, lo enciendes y lo colocas. Por ejemplo, en este caso lo voy a colocar debajo de mi axila y él suena solito ahorita cuando ya tenga exactamente la medición. Esta medición es importante. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cualquier virus que entre al sistema inmune, yo no soy al sistema, al cuerpo, yo no soy médico. El sistema inmune inmediatamente empieza a combatirlo. Y pues una de las maneras que sabemos que nuestro sistema inmunológico está combatiendo algún tipo de, ahí ya está sonando, de anticuerpo es precisamente la fiebre, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ven, 36 grados centígrados. Es muy importante. Están estos y también están los de mercurio. Funcionan igual los dos. No tiene que ser necesariamente. Pero es muy importante que te estés tomando la atención. Dentro de las recomendaciones, lavarse las manos cada 15 o cada 20 minutos. Tener pañitos antibacteriales. No sé si los consigan allá. No son necesarias las máscaras. Están haciendo un negocio con las máscaras. Les voy a contar. Aquí en Bogotá ya no hay mascarillas. Traeme un tapabocas de allá, de los que hay allá. Ya no hay mascarillas. Tapabocas los llamamos acá. Y estos tapabocas aquí en Bogotá, es increíble la locura aquí en Bogotá. Los indigentes, las personas que recogen las basuras para reciclar, ¿qué es lo que están haciendo? Coge el tapabocas ese y lo están lavando otra vez. Estos son. Estos son. Esto costaba aquí en Colombia 500 pesos. Ahora, se coloca así, ¿no? Ahora, aquí en Colombia esto vale aproximadamente 2 mil pesos. Es decir, subió al 400%. Y están haciendo negocio. Los indigentes lo cogen, ya los usados. Los organizan, los planchan otra vez. Y los están organizando en una bolsa y los están volviendo a vender. Por lo tanto, tenga en cuenta dónde es que lo va a comprar. No es necesario que usted tenga ese tapabocas puesto. Si usted no tiene tos, si usted no tiene gripe, no lo necesita. No necesita utilizarlo. Un ejercicio bien importante. ¿Qué es lo que hace el virus? El virus lo que hace es que te afecta los pulmones. Un ejercicio muy importante. El doctor Rodolfo Ginás. Ustedes saben quién es. Es un colombiano médico. Una eminencia. Él dijo que un ejercicio importante y fácil de hacer en casa para descubrir antes. ¿Por qué está peligroso el virus? Porque no se detecta hasta cuando ya es demasiado tarde. Digámoslo así. Un ejercicio que puedes hacer en la mañana es tomar aire. ¿Qué es lo que hace el virus? ¿Qué es lo que hace el virus? Cuentas mentalmente hasta 10. Y si puedes hacerlo sin ningún tipo de dificultad, pues tus pulmones aún no tienen ningún tipo de fibrosis. Y pues aún no has sido contagiado por el virus. Esas son algunas de las recomendaciones que hay. Lo que me aterra a mí, en este caso, y esto no es una clase de medicina, ni nada por el estilo, esto es, aquí hablamos, es de política. Lo que me aterra a mí es el régimen del coronador está jugando, está jugando con la salud de la gente. Caracas entra en cuarentena. Caracas entra en cuarentena, señores. Muchas otras ciudades, por ahora me ha confirmado este señor coronel, que la ciudad que entra en cuarentena es Caracas. Es decir, van a encerrar a todas las personas dentro de Caracas y las personas no van a poder salir ni entrar de la ciudad. Para eso tenemos también un video, se los va a pasar. Las personas no van a poder entrar ni salir de Caracas. La recomendación es estar dentro de su casa. La recomendación es no saludar de beso, no dar la mano. Lo más recomendable, en realidad, ahí sí le hallo la razón al loco de Nicolás Maduro, es con el codito o con el piecito, pan, es la recomendación más viable. O alejarse de las personas, saludo, de lejos, hola, ¿cómo estás? Normal. No nos podemos arriesgar, no podemos arriesgar a los niños. Aquí en Colombia, por ejemplo, una de las medidas es que los niños ya a partir de mañana no van a estudiar, porque las aglomeraciones, también tienes que evitar las aglomeraciones de cinco o diez personas. No ir a restaurantes, no ir a cafeterías, no ir a hospitales, si tienen los síntomas, quedarse en casa y llamar. No sé cómo sea el tema en Venezuela, pero esperamos a que puedan hacer un tipo de contención. Buenas noticias que en Wuhan ya el tema, ya no hay más contagiados. Ayer salió la última persona que se había contagiado, salió totalmente ileso. Y pues eso es lo que les puedo comentar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, no olvides comentar, darle like. Y muy importante, te voy a pedir un favor súper importante, comparte este video. Es necesario que todo el mundo se entere de qué es lo que está pasando, que no son diez casos, son más de mil casos los que hay en este momento en Venezuela. Nos vemos en el próximo video. Chao.